¿Estás o no estás? Sí, vale, tienes una web, incluso un e-commerce. Tienes perfiles en todas las redes sociales y haces campañas de emailing a tus clientes con ofertas. Pero eso ya es como no estar. No estás. Porque los hábitos de consumo han cambiado y ahora hay una verdadera revolución de nuevos formatos, de nuevos contenidos, de nuevos modelos de relación con tus clientes. Porque llega la tecnología 5G. Lo que supone mucha más velocidad, más capacidad de uso. Podremos utilizar muchos más datos. Los vídeos serán casi instantáneos, las descargas tardarán segundos, los dispositivos serán diferentes y se comunicarán entre ellos. Y serán más inteligentes, porque ahora tienen la capacidad de aprender solos. Es lo que llamamos inteligencia artificial. Una inteligencia evolucionada e hiperconectada, con una capacidad de almacenamiento de datos sin precedentes. Porque ahora contamos con Data Intelligence, que abre la puerta a increíbles oportunidades para transformar la experiencia de tus clientes. Experiencias únicas y más personalizadas que nunca. ¿Estás? Desde Speris te ayudamos a sacar el máximo partido en tus canales digitales, porque aplicamos tecnología de vanguardia para servir una experiencia única de usuario. Ayudándote a ofrecer a tus clientes una gran experiencia de compra omnicanal, recopilando datos desde los diferentes sitios y creando un perfil único de cliente, con el que podrás mostrar los mensajes más relevantes dependiendo del momento y del canal de contacto. ¿Necesitas más información? Alexa, conéctame con Lara de Speris. Hola Ana, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Dónde puedo encontrar todas las soluciones de Speris para optimizar los canales digitales de mi empresa? Muy fácil. Solo tienes que entrar en www.experis.es barra canales digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!